El saque es fuerte, es muy lindo también poder recibir, es un premio creo que de la gente, la voz del interior me dio la posibilidad de postularme como chica del verano, en una temporada muy linda para mí, la estoy pasando muy bien con despedida de soltero, y la verdad que creo que la popularidad y el amor de la gente, uno nunca se termina de sorprender, digo acá creo que día a día es más, y estoy feliz de la vida, estoy pasando la mejor temporada, es un día difícil obviamente para mí, pero bueno, no quería dejar hasta acá presente por tal la gente de Córdoba, por tal la gente que votó, por tal la gente de Carlos Paz, y más que nada por la gente de la voz del interior que creo que me trató muy bien, con mucho respeto, y así que por eso estoy acá y dije presente hoy. Mis planes es terminar el 4 acá y después irme de vacaciones por lo menos un mes, y volveremos en abril para hacer algo seguro que ficción en televisión, creo que va a ser en Canal 3, así que feliz de poder seguir trabajando con ellos, chocha de la vida de estar con Ideas del Sur también, pero bueno, creo que un tercero bailando iba a ser un poquito complicado, así que preferí no hacerlo, pero bueno, que nunca digas nunca, así que nada, estoy feliz de la vida, con muchos proyectos y viendo a ver qué hacemos, si hacemos o no despedida de soltero por gira por toda la Argentina. Te vas a dedicar definitivamente a la actuación, ¿querés ir por ese lado? Sí, es lo que más me divierte, la verdad que es lo que más me divierte, y estoy enfocada en eso, siempre traté de estudiar toda la vida el tema de la actuación que me encanta, así que espero poder dedicarme a esto. Bueno, y es porque tal vez, bueno, no sé si querés decir algo más sobre lo que pasó con Jazmín, alguna cosa para que nosotros la recordemos, para que... Que la recuerden como es, con mucho amor, una mina súper copada, que siempre se divertía, así que yo me quedo con su carcajada. Bueno, Pablito, ¿volverías a Carlos Paz? Obviamente, todas las temporadas, me encanta, la pasé súper bien, de verdad.